Tuvimos una reunión, o sea, habitualmente es una mesa en la cual participan todas las facultades e integrantes de todos los claustros. Nos estamos reuniendo regularmente desde el comienzo de la gestión, digamos, aproximadamente cada 20 días o un mes hay una reunión. Ahora la actividad o las temáticas que estamos abordando están en pos de una nueva convocatoria. Obviamente no perder de vista el desarrollo actual de las 50 o 49 prácticas que se están desarrollando. Para ello tenemos previsto la realización de jornadas de socialización de resultados parciales, incluso la de finales, porque estas prácticas, este ciclo de prácticas culmina a fines de 2017. Eso también nos lleva a ya estar diagramando una convocatoria para el periodo 2018-2019. Actualmente estamos trabajando para presentarnos a una convocatoria de la Secretaría de Política Universitaria para reforzar, digamos, de algún modo económicamente los proyectos, sobre todo los próximos. Y bueno, venimos, o sea, bastante bien, con mucha articulación, que eso me parece que es fundamental, con el Consejo Social. En conjunto se ha decidido y se está desarrollando, estamos en la última etapa de un relevamiento que se hizo de 56 organizaciones con entrevistas para poder sistematizar todas las problemáticas o las necesidades que estas organizaciones tienen y que las consideran vinculantes con la universidad para poder, en pos de una nueva convocatoria, que los proyectos de práctica estén articulados o puedan responder a ese tipo de, a esas demandas puntuales y reales que tiene la comunidad. Nuestro objetivo es poder ofrecerle a nuestros docentes o a nuestros equipos de trabajo una información clara de lo que las organizaciones están solicitando, porque entendemos que de esa forma se puede, digamos, puede despertar la idea de decir, bueno, esta organización está necesitando esto, entiendo que desde mi cáter se puede trabajar sobre este problema y podemos armar proyectos que sean, que respondan directamente a una necesidad concreta.